Quisieron tumbar murales, esos de la judicial Eran cien kilos de blanca, que traía de Michoacán Pero nunca imaginaron, que yo atrás traía un convoy Eran cinco camionetas, con puro vato matón ¿Qué traes en la troca, compa? Me dijo así el judicial Tienes cara de malandro, te vamos a basculiar Traigo cien kilos de coja, nos podemos arreglar Le dije así al comandante, tranquilo y sin titubear Me dijo el clavo está grande, para lo que tú me das Quiero medio millón, mi compa, en efectivo y te me vas Eso es mucho lo que pide, yo no se los puedo dar Le voy a dar los cincuenta, o te los van a volar Jorge Aguilar, el zar del corrido chacaloso No contaban con ni astutia, así dice el chapulín O quince el don del dinero, o aquí se van a morir Se cargajeó el comandante, compa, no me hagas reír Si nosotros somos quince, te crees el moco Merlín Nada de eso comandante, y se lo vuelvo a decir Mejor agarre el dinero, y lo vuelvo a repetir Ya te dije camarada, yo quiero medio millón O te tumbamos la carga, o te doy pase al patrón De las cinco camionetas, se bajaron los sicarios Con cuernos siete sesentas, a los quince los mataron Un comandante y catorce, judiciales ahí quedaron Por no aceptar los cincuenta, al invierno los mataron